No te lo pierdas, ya el ciclo nuevo de Juan de Dios, el caminante. No te lo pierdas, ya el ciclo nuevo de Juan de Dios, el caminante. No te lo pierdas, ya el ciclo nuevo de Juan de Dios. No te lo pierdas, ya el ciclo nuevo de Juan de Dios, el caminante. Donde me esperan grandes amigos, Bosarinsky, el flaco Medina y Juan Manuel Sandoval. No te lo pierdas, ya el ciclo nuevo de Juan de Dios. No te lo pierdas, ya el ciclo nuevo de Juan de Dios.